en este video vamos a ver como instalar windows 11 o windows 10 en un pendrive de forma que al conectarlo a un puerto usb de un pc aqui elegimos el arranque para iniciar por la memoria usb tendremos windows 11 o 10 instalado directamente en el propio pendrive podras tener tus aplicaciones y configuraciones en un windows personal que lo puedes llevar donde quieras este tutorial te puede servir tambien con un disco duro conectandolo a un adaptador usb seria lata tambien funcionaria este windows 11 portable para conectarlo en uno u otro ordenador lo primero que haremos es descargar la version de windows desde la web de microsoft si es windows 10 tendremos que descargar la herramienta de creacion de medios y seleccionamos aqui que queremos una copia del archivo un archivo .iso y aqui ponemos la version de windows 10 64 bits que es la que yo me descargaria para mi equipo en el caso de windows 11 no hay versiones a 32 bits asi que elegimos el idioma español por ejemplo y finalmente aqui tenemos la version a 64 bits en español por ultimo vamos a usar la herramienta rufus vamos a la pagina web del desarrollador y elegimos la ultima version que actualmente es la 3.19 asi que descargamos esta version y cuando se haya descargado pulsamos en el archivo .exe se abre directamente el programa como dije anteriormente si tienes un disco duro puedes conectarlo directamente con el adaptador seria lata usb que rufus te va a reconocer la unidad aqui vemos el almacenamiento ssd de 120 gigabytes yo voy a hacer el tutorial con una memoria usb el proceso es exactamente el mismo con el pendrive o con el disco duro tendremos que seguir exactamente los mismos pasos aqui elegimos la version .iso de windows 11 la etiqueta de volumen le podemos poner windows 11 o windows 10 da igual y por defecto rufus te crearia un pendrive de instalacion digamos convencional que serviria para instalar luego windows en un disco duro pero si pulsamos en esta opcion windows to go nos lo instala directamente en el propio pendrive si el pc es muy antiguo seleccionamos mbr sino dejalo en gpt y pulsamos en empezar aqui elegimos la version de windows que queremos instalar yo por ejemplo voy a instalar windows 11 pro desmarco esta casilla para que tenga acceso a los discos del pc la de arriba la podemos dejar tal y como esta y si el pc es antiguo marcamos estas dos opciones la de eliminar requisitos de arranque seguro y el requisito de un minimo de 4 gigabytes de memoria ram y 64 gigabytes de almacenamiento porque en mi caso el pendrive es de 32 gigabytes y comenzamos con la creacion del pendrive que evidentemente todo lo que haya en el pendrive se eliminara esto tardara bastante tambien depende del pendrive pero de cualquier forma tardara mas que un pendrive de instalacion convencional bueno pues ya esta creado el pendrive asi que no lo voy ni a desconectar del pc voy a reiniciar directamente en este pc para entrar en el menu de arranque se hace pulsando la tecla f12 puede que en tu pc sea otra tecla y aqui aparece el pendrive como wefi y bueno y tambien no wefi si no te arranca de ninguna forma repite el proceso y en rufus elige formato mbr y en mi caso yo voy a entrar directamente por la opcion wefi en principio las imagenes de instalacion no son muy distintas a una instalacion normal en el disco duro se reiniciara y volvemos a entrar en el menu de arranque y ahora elijo esta opcion que pone windows boot manager y la marca del pendrive y comienza la configuracion de windows con las tipicas preguntas del pais o si queremos configurar la red wifi por ejemplo ahora quizas os estais preguntando algunos que pasaria que ocurre si actualizo los controladores en un equipo y luego conecto ese pendrive en otro equipo porque claro en el administrador de dispositivos como suele ser habitual recien instalado windows veremos que los controladores son los genericos asi que voy a actualizar a traves de internet con windows update todos los controladores asi que acelero las imagenes y fijaos que reconoce la tarjeta grafica nvidia de hecho me ha instalado el panel de control de nvidia y despues de un rato se actualizan todos los controladores a traves de windows update asi que voy a apagar el pc retiro el pendrive y voy a ir a un pc totalmente distinto el que estaba antes tenia un procesador amd este es un mini pc de baja gama con un procesador intel ninguno de los dos es compatible con windows 11 pero funciona sin problemas porque el pendrive esta configurado para pasar por alto las restricciones los requerimientos de windows 11 inicio por el pendrive y al tener un hardware distinto lo primero que te encuentras es que tendremos que conectar a la misma red wifi manualmente porque el adaptador wifi es otro modelo y volveríamos a descargar los drivers especificos de este equipo la grafica el procesador todo es distinto asi que windows update se encargara de instalar los drivers esto ocurrira la primera vez que entro a este equipo luego conectara automaticamente si instalas programas no se por ejemplo firefox se instalan en el pendrive y fijaos que este pc aparece el panel de nvidia que se instalo en el otro equipo con tarjeta grafica nvidia y en el equipo amd pues vemos que esta todo correctamente instalado configurado con los drivers especificos que ya habia instalado antes el pendrive que utilice era de muy poco espacio para windows 11 y la version era 3.0 por lo que era un poco lento recomiendo el standard 3.2 mucho mejor me funciono el disco duro con el adaptador seria lata que ya de paso al ser de mayor tamaño tengo mas espacio para instalar programas bueno pues hasta aqui el video comparte que tal te funcionado este windows portable nos vemos en el proximo video